El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en alianza con el ICTEX lanzó la convocatoria de especializaciones 4.0 con el fin de formar profesionales en temáticas relacionadas con la Cuarta Revolución Industrial. La convocatoria estará abierta para los interesados hasta el próximo 30 de octubre. Mabel López, gerente del canal de Teleantioquia, recibió la orden de la democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Oficial concebida por la Cámara de Representantes. La comunicadora recibió el galardón por su gestión al frente del canal y por la defensa de la televisión pública. En el Ministerio de las TIC se llevó a cabo una audiencia pública para conocer inquietudes de los interesados sobre la adjudicación de emisoras comunitarias. El pliego definitivo de condiciones y requisitos para que participen en este proceso ya fue publicado por la entidad.